Vamos a hablar de las plataformas de viraje, vamos a definir lo que son, cuándo hay que ponerlas, dónde se ponen y qué resistencia tienen que tener. Esto es una plataforma de viraje del aeropuerto de Castellón y además es una plataforma de viraje que está hecha hacia el lado contrario al que recomienda la OACI, que normalmente es la izquierda porque es donde va el comandante de la nave y al hacer la maniobra de dar la vuelta, que es para lo que sirve una plataforma de viraje, pues se recomienda que esté al lado del comandante. Son zonas que permiten virar 180 a los aviones, son obligatorias en, si no hay calle de rodaje, en claves de EF porque los aviones eran lo suficientemente grandes como para que les cueste dar la vuelta en la pista, en pistas pequeñas se puede dar la vuelta con una avioneta dentro de la misma pista, pero en aviones, en pistas donde los aviones son anchos, son grandes, pues hacen falta. La resistencia al pavimento debe ser suficiente para el peso del avión, pero también para los esfuerzos de cizalladura que producen el viraje del avión. Y en este caso, pues se ponen los extremos, pero se podría poner incluso si es una pista muy larga, una intermedia. Esto para que se hace? Para ahorrar. Cuando el tráfico es poco, que los aviones pueden hacer el backtrack, o sea, volver a la plataforma una vez aterrizado, se aterrizan en este sentido, dar la vuelta aquí, volver a la plataforma, pues es más barato que hacer la calle de rodaje paralela. Entonces normalmente se deja preparado, como se ha hecho en Castellón, por ejemplo, lo que se ha aplanado para poder hacer una calle de rodaje, pero no se hace la inversión hasta que no sea necesaria. Se pone una plataforma de viraje. En el anexo 14 o en el manual de diseño de aeródromos pistas, hay muchas indicaciones de cómo deben ser las distancias, las curvas de viraje, etcétera, etcétera, por si tenéis que hacer una, que sepáis cómo hacerla. Y con esto termino las plataformas de viraje.